Bienvenidos a nuestra edición de NotiDiario para el día de hoy. El miércoles pasado se realizó una reunión pública en el Parlamento con la Ministra de Salud, señora Dorotty Yanga, en donde se abordó el tema referente a la nueva variante COVID-19 llamada Omicron. La ministra respondió que hasta el momento no hay ningún caso registrado en Curaçao y que están monitoreando la situación en el mundo, especialmente en los países que forman parte del reino holandés, para reaccionar de inmediato si fuera necesario, ya que esta nueva variante es más contagiosa y se propaga más rápido que las anteriores. Por los momentos, a partir del 30 de noviembre, fue restringida la entrada al país a personas procedentes de lugares como Suráfrica, Zimbabue, entre otros. La ministra también informó que la aplicación de Health App de Curaçao está lista y operativa en el sitio web www.curaçaohealthapp.com para que las personas puedan recibir su código QR, mientras reciben la aprobación de Google Play y Apple Store para mayor acceso desde cualquier dispositivo. El día de ayer, mediante un caso civil que ha durado mucho tiempo, la familia Mal, que es dueña del área de Oskun, finalmente ha ganado el caso contra diferentes organizaciones ambientales que habían estado demandando desde el año 2017, ya que se oponen al desarrollo del área, como lo han venido haciendo con fines comerciales y turísticos, alegando que son zonas protegidas y que destruirían el medio ambiente. Desde el 2010, la familia Mal ha pasado por diferentes casos civiles y hasta negociaciones con el gobierno para llegar a un acuerdo en un desarrollo respetuoso de la naturaleza, hasta un concepto de ley se hizo para los mismos, comprometiéndolos en garantizar el cuidado del área. Finalmente, el juez se pronunció y consideró que el desarrollo del área no perjudica a los demandantes y tienen un periodo de seis semanas para apelar la decisión de la Corte. El día de ayer, el fiscal pidió un castigo de 20 años de prisión para la ciudadana Farina, de 23 años de edad, por el asesinato premeditado del joven Steve, cometido la noche del 31 de mayo del 2021, con el que tenía una relación extramarital. El fiscal no está convencido de que la acusada haya planificado todo ella sola, ya que es una mujer de contextura pequeña. La acusada planificó una velada amorosa con su víctima para luego colocar algo en su bebida, subirle el carro, bajarlo, acostarlo y pasarle por encima con el carro dos veces, ocasionando la muerte del joven. El fiscal sospecha que la acusada está encubriendo a alguien más debido a mensajes que encontraron en su teléfono. El juez indicó que estudiarán todas las evidencias y dictaminarán sentencia en dos semanas. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Japón suspendió el miércoles las nuevas reservas de vuelos de ingreso al país durante al menos un mes. El país asiático desoyó la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de no prohibir viajes por la emergencia de la variante Ómicron del coronavirus. La aparición de esta nueva variante, aparentemente más contagiosa y con múltiples mutaciones, ha generado una reacción de pánico en numerosos gobiernos, que se ha traducido en nuevas restricciones y limitaciones de viajes. Desde que Sudáfrica señaló la aparición de esta variante la semana pasada, muchos países cerraron sus fronteras a las personas procedentes de África Austral, suscitando la indignación en la región. La OMS advirtió que estas restricciones pueden tener un impacto negativo en los esfuerzos sanitarios mundiales durante una pandemia, al desanimar a los países a informar y compartir los datos epidemiológicos y de secuenciación. La falta de efectividad de las medidas quedó en evidencia cuando Países Bajos reportó que la variante Ómicron estaba presente en su territorio antes de que Sudáfrica reportara su primer caso. La organización considera elevada la probabilidad de que Ómicron se expanda a nivel mundial, aunque hasta ahora existen numerosas incógnitas sobre su contagiosidad, su resistencia a las vacunas o su gravedad. Con esta epidemia todavía lejos de estar controlada, los 194 miembros de la OMS iniciaron el miércoles en Ginebra negociaciones para un acuerdo que mejore la prevención y el combate en futuras pandemias. Gracias por ver el video.